¡Hola! ¡Hola! ¿Lijas roya? ¡Sí! ¡Somos todos una vieja roya! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Vamos, moneditas! ¡Un, dos, tres! ¡Oh no! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo! ¡Que se muera! ¡Pues nos quitan las chicas! ¡Que se muera! ¡Que tiene mucha vista! ¡Que se muera! ¡Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas! ¡Yo, yo, yo soy muy feo! ¡Y la estética por mucho que avance no me salvará! ¡Oh no! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! ¡Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo! ¡Que se muera! ¡Pues nos quitan las chicas! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Ey! Que tiene mucha vista, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas Yo, yo, yo soy muy feo y la estética por mucho que avance no me salvará Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo Que se mueran, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo Oh no, oh no, oh no